Música Queridos ex-colegas de México, tenemos en puerta nuestra próxima Junta Nacional en la Ciudad de México del 25 al 28 de enero. En la Asamblea Nacional conoceremos los resultados y los logros obtenidos en el 2023, de la misma manera que conoceremos el Plan de Trabajo 2024. Tendremos una gran cantidad de actividades, pero sobre todo muchas sorpresas. No podría faltar nuestro torneo de golf y en la cena de gala conoceremos a los ganadores de la mejor Junta del Año, del mejor Club de México 2023 y del mejor ex-colegas de México que será creador a la medalla Rafa Millán. Bienvenidos a la Ciudad de México. Música